Así que le damos la palabra a la diputada Vanessa Mazzetani. Gracias, señora presidenta. Bueno, señora presidenta, en primer lugar quisiera celebrar el debate respetuoso que estuvo llevando adelante todos los expositores o la mayoría de los expositores en estos días de debate. Pero también quiero hacer hincapié en todos aquellos que tenemos responsabilidades políticas y creo que debemos dar el ejemplo. No se trata solo de la inmunidad de opinión, la cual gozamos todos los diputados y las diputadas, sino también se trata del respeto mutuo que debemos tenernos y que nos comprometimos a llevar adelante en este nuevo debate. Respecto al tema de la interrupción legal del embarazo en opiniones públicas desde 2018 y a diferencia de aquel debate, hoy me enorgullece hablar de que en estos días hemos logrado puntos de encuentro. Creo que queda claro que nadie quiere perseguir penalmente a la mujer que decide abortar. Ese pacto social y cultural que hizo penalizar a la mujer, hoy ya creo que se encuentra rota por la mayoría de los diputados, me atrevo a decir, que integran esta honorable Cámara. Creo que hoy ya nadie piensa que se le puede reprochar penalmente a la mujer la decisión de abortar. Creo que también quienes nos llamamos los celestes hemos logrado visualizar esta propuesta alternativa y superadora al aborto, que es la propuesta de los mil días. Con lo cual vamos a sumar una acción positiva que va a promover a la mujer que tenga y lleve adelante ese embarazo. Respecto al proyecto en sí, quiero dejar sentado que esta nueva redacción no veo que haya visualizado cabalmente o no ha podido encontrar una solución acorde a nuestro sistema jurídico y a la Constitución Nacional. No se ha podido demostrar que la vida no comienza desde la concepción, como así lo manda la Constitución. Que nuestro sistema jurídico plantea claramente que no hay que interpretarlo cuando haya luz sobre la ley, sino cuando hay oscuridad. Y no hay oscuridad en ella, entonces no entiendo por qué la tan llamada interpretación que hay que hacer de los tratados internacionales. No se ha podido demostrar que resultó una urgencia en este momento de pandemia donde en estos días han muerto miles y miles de argentinos y siguen muriendo argentinos. No han podido demostrar las cifras tampoco. Lo más grave de todo esto es que tampoco pudieron demostrar que resulta la principal causa de muerte materna. Pero, así todo, me resulta llamativo el lema de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Se dice, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pues no entiendo por qué empezamos por el último item de ese camino. Yo para cerrar, y voy a ser breve señora Presidenta, y los invito a que recorramos un camino juntos. En honor de que en este debate hemos encontrado puntos de encuentro, los invito a recorrer el camino que nos une, porque sabemos que las mujeres, si son acompañadas, como que el Estado debería acompañarlas, no tomarán el camino del aborto. Ningún embarazo deseado, señora Presidenta, termina con un aborto voluntario. Por lo tanto, quiero intimarlos a todos a que discutamos por qué tenemos en la Argentina embarazos no deseados, embarazos adolescentes y abusos. También se ha hablado aquí sobre la reglamentación de las leyes. Yo quiero recordar, para finalizar, algún principio del derecho que dice que cuando se va a reglamentar no podría desnaturalizarse el espíritu. Entonces, quiero dejar este interrogante planteado. ¿Cómo explicaríamos que vamos a reglamentar el derecho al aborto sin desnaturalizar el derecho a la vida? Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada Mazzetani.